Bueno, muy buenos días, amigos del grupo Somos Uno. El día de hoy me tocó a mí, pues, compartirles el devocional. Hoy jueves 2 de noviembre del 2023. Y bueno, he estado meditando en toda esta semana lo siguiente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que tal vez están en un momento difícil, en una prueba muy dura, en un momento de mucha angustia, de mucha desesperación, de mucha ansiedad, de mucha tristeza. Y ustedes tal vez esperan que una persona, un familiar, un amigo muy querido, un hermano de la iglesia, ore por ustedes. Les diga, por ejemplo, aquí estoy, no te preocupes. Yo estoy aquí contigo y que haga una oración por ti, ¿verdad? Y que en ese momento de angustia, de desesperación, de depresión, de tristeza, tal vez las personas, las personas que vos decís que más te quieren, ¿verdad? Tus amigos, tus familiares, tus amigos de la iglesia, tal vez te ignoraron. Tal vez te ignoraron o no fueron sensibles al dolor que estabas pasando, a la situación difícil que estabas pasando en ese momento. Y tal vez te ignoraron. Tal vez no porque querían, sino porque tal vez estaban en otras cosas. Tal vez estaban en sus ocupaciones, tal vez estaban también ellos con alguna situación difícil. Pero vos te sentiste solo, vos te sentiste como que nadie te prestó atención. Y vos decís, puñeta, la persona que más quería, en la que más confiaba, no estuvo conmigo en los momentos difíciles, en ese momento tan difícil de mi vida. Y tal vez esa persona conoce de la palabra, o es una persona, un familiar tuyo que conoce la palabra, un amigo muy querido de la iglesia. Y yo te quiero decir que eso nos va a pasar también en el servicio al Señor. Eso nos va a pasar también en el ministerio. Tal vez vamos a tener que enfrentar momentos donde tal vez estamos sirviéndole al Señor en una tarea, pero tal vez nadie nos va a aplaudir. O nadie nos va a dar una palmadita en la espalda y nos va a decir, ¡Qué bien lo hiciste! O tal vez te vas a enfrentar a una situación donde vos tuviste que resolver solo algo, alguna tarea, porque tal vez la persona, tu compañero de ministerio o tu compañero de la iglesia, tal vez no pudo en ese momento acompañarte, tal vez era una tarea de dos, y por una u otra circunstancia te dejaron solo en algo y vos tuviste que resolver. A mí me ha pasado en multimedia que tal vez alguna canción no ha salido, tal vez algo salió mal en el trabajo de multimedia, tal vez algún video no se pudo proyectar, y yo he tenido que correr, tal vez no ha habido alguna persona a la que yo le pueda decir, ¡Mira, ayúdenme! No porque tal vez no me quieran ayudar, sino porque tal vez mis compañeros estaban en otra tarea, o tal vez alguien no estaba disponible, o estaba en otra labor, y he tenido que resolver solo una tarea, tal vez, para que salga, y tal vez sudé, como decimos en Costa Rica, la gota gorda, ¿verdad? Y tuve que resolver solo esa situación, ¿verdad? Y eso nos va a pasar a nosotros mucho en el ministerio, tal vez en algún momento nos vamos a quedar solos, no tal vez porque los compañeros no nos quieran ayudar, sino porque cada uno está en su rol, y hemos tenido que resolver una tarea nosotros solos, ¿verdad? donde hemos sudado, nos hemos desesperado, nos hemos llenado de angustia, Dios mío, ¿qué hago? Y tal vez al final pudimos resolverlo, pero nadie llegó a felicitarnos, y eso nos va a pasar mucho, y eso le pasó a Jesús, en Mateo capítulo 26, del versículo 36 en adelante, narra el evangelista Mateo, que Jesús subió al Getsemaní, porque ya llegaba su hora para ser arrestado y para ser muerto en la cruz del Calvario. Y él subió a Getsemaní a orar al Padre, a decirle, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Y el sudor eran como grandes gotas de sangre, dice la palabra de Dios. Y antes de eso, él le había dicho a sus amigos, sus discípulos, mi alma está angustiada, mi alma está entristecida hasta la muerte, velen conmigo, estén conmigo, por favor. Y dice la palabra que sus discípulos se durmieron. Y dice la palabra también en Mateo 26, que esto pasó dos veces, que las dos veces en que Jesús fue a donde el Padre, para orar esta oración, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dos veces él volvió y halló a sus discípulos, a sus mejores amigos, durmiendo. Y él tal vez lo que esperaba de sus amigos era, no me dejen solo en estos momentos, no me dejen solo en estos momentos tan tristes, tan agónicos que estoy pasando. Y ellos se quedaron dormidos. Pero Jesús no se enojó con ellos, no les dijo, qué bárbaros ustedes me dejaron solo, sino que él los amó hasta el fin. Y aquí el que les había enseñado acerca del servicio, el siervo de Dios, fue defraudado por sus amigos. El que les había enseñado a sus discípulos, el verdadero ejemplo de servicio. El que quiera ser grande entre ustedes, sea vuestro siervo. El que le lavó los pies a sus discípulos, el lavar los pies era una tarea que hacían los criados, en ese tiempo. Las personas que tenían un bajo estrato social, pero Jesús agarró una toalla, se la puso en sus hombros, y lavó los pies de sus discípulos. El verdadero ejemplo de servicio, el hombre que sirvió hasta el fin, ahora era defraudado por sus amigos. Y yo le quiero decir a usted, vamos a ser defraudados. Muchas veces la gente a nuestro alrededor, nos va a fallar, pero yo quiero decirle a usted lo que dice Colosenses 3, 23 y 24, y con eso voy a cerrar. Colosenses 3, 23 y 24, dice así, Vamos a ser defraudados muchas veces, nos van a dejar solos muchas veces, tanto en nuestra vida personal, como en el ministerio, en el servicio al Señor. Pero no olvidemos que el Señor está con nosotros, que el Señor ve todo lo que hacemos nosotros, y que Él no nos va a defraudar. Sigamos adelante en esto tan lindo y tan hermoso, que el Señor nos ha encomendado como es el servir a otros. Que Dios me los bendiga, y que pasen un excelente día, un excelente jueves. Muchas bendiciones para todos.